bienvenidos chicos a un vídeo más de r swag el que lo que con que lo que tenemos la pampara de la pampara y lobo botón mío mío tenemos la pampara rindía chicos ok el vídeo de hoy se trata nada más y nada menos que de apex o mucho como lo conoce apex ley chicos es mi tercera jugada en apex y ya por fin gané mi primera mi primera fui un campeón en la tercera al fin la tercera la vencida así que el vídeo de hoy se trata de eso le voy a dejar el vídeo completito para que lo vean desde en su comentario dígame si le gusta el nuevo look del canal es el colorcito verde la pantalla como se ver webcam así que no olviden suscribirse al like y compartir y en twitch voy a hacer live de apex like apex siempre así que no olviden suscribirse a twitch también está bajo la descripción chau chau disfruten el vídeo tienes un vacío en el corazón y fui yo quien lo creo soy la líder de salto preparaos bien soy la líder de salto preparaos vamos vayamos por aquí vayamos por aquí Ronda 1, envíe a la plena atrás del anillo El siguiente anillo no está cerrado Aquí hay un casco, nivel 1, para los disparos a la cabeza Aquí hay munición pesada Aquí veo una baliza de reaparición móvil Atención, primer sangre Primer sangre, sabia victoria Atención, el camión ha sido eliminado Aquí hay un... aquí hay una pila para el... Aquí hay munición de energía Aquí hay un... aquí hay una R-301 ¡Marcha! Muchas gracias Aquí hay... aquí hay una mochila Aquí hay munición pesada Desplegando un dron médico Allí hay un depósito de suministros Se ha proclamado una nueva parca ¡Nueva parca! Avisad si la veis Busco una mira de francotirador Aquí hay una mira, corto alcance Atentos, el anillo se cierra en un minuto Vayamos aquí Aquí hay un nuevo escudo Nivel 1 ¡Debo ir más rápido! 45 segundos Y está lejos Bueno, no hay problema Tenemos compañía Y no han venido... Olvida lo que... Aquí hay una jeringa Aquí hay una culata estándar Nivel 3 Vayamos por aquí Aquí hay una culata estándar Nivel 2 Reduce el retroceso Aquí hay una mozambique Aquí hay una triple take Atención, el anillo se está cerrando El anillo se cierra Me gusta apurar Pero tenemos que ir ya ¿Están disparando? Recargando Recargando Me dieron Derribada Trifo un objetivo cerca Cargando escudos Cambio de posición Recargando Están disparando Tenemos problemas por aquí Granada de sangre Bien lanzada Tenemos enemigos aquí mismo Granada de sangre No, estoy corriendo Veo enemigos aquí Enemigo avistado Corriendo por aquí Tenemos problemas por aquí Enemigos derivados Recargando Atentos Atacaré aquí Enemigos, vamos allá Necesito ayuda Veo enemigos aquí Entendido Atentos No estamos todos Atentos Me están disparando Enemigos derribados Enemigo eliminado Recogí la bandera Recogí la bandera De nuestro compañero Desplegando escudos Se curaré Atención Atención Me están disparando Me están disparando Me ocupé del último Aguanta Te voy a curar Voy a parar a curarme Exploremos por aquí Exploremos por aquí De nuestro compañero Lo solo De mi Ven De mi De mi De mi De mi informes Escribete Es solo un caso, Julio. Un momento. Voy a parar a curarme. Eso ha sido brutal. ¡Más rápido! Es solo un caso, Julio. Un momento. Ronda 2. Empieza la cuenta atrás del anillo. Atención. Está llenando un análogo de suministro. Atentos. Estoy solicitando un pack de Lifeline. Es momento de curarnos. Aquí hay una mot... Aquí hay un Evo Escudo. Nivel 2. Disparando. Exploremos por aquí. Alto y claro, hermana. Contacto. Lanzando Electroestrella. Debo ir más rápido. Allí hay un portal Un minuto más colega, el anillo está ahí mismo Tan cerca, tan cerca Digo abastado, 45 segundos, el anillo no está lejos Drone médico, por si lo necesitáis Contacto Cancela eso Allí hay una nave de suministros Más rápido, más, más No somos los primeros en pasar por ahí Estamos todos en el anillo Bien Ahí fuera hay alguien Podríamos mirar aquí Podríamos mirar aquí Se ha lanzado un pack de supervivencia ¿Oís eso? Llega un pack de supervivencia Voy a parar A curarme Ronda 3 Empieza la cuenta atrás del anillo Aquí hay munición de energía Los proyectiles tienen muy poca caída Aquí hay una nave de suministros Desplegando un dron médico Necesito munición pesada Más rápido Más, más Más, más Eso me irá muy bien Gracias 45 Aquí hay una nave de suministros No, chica El anillo no está lejos Medio minuto Aquí hay una mochila Nivel 2 Aquí hay un escudo con poder Nivel 2 Aquí hay una mochila Nivel 2 Tranquilos No se retrasará El anillo está a la vuelta de la esquina Queda un día Aquí hay munición pesada Muchas gracias Atención El anillo se está cerrando El anillo se cierra Junta a curar Pero tenemos que evitar Hey Deberíamos echar un ojo A ese pack de supervivencia Vayamos por aquí Instalando una baliza de reaparición Aquí hay una caja de enemigo Aquí hay una triple take Solicitando un Puede que haya algo bueno por aquí Preparados, listos, ya Cancela eso Aquí hay un escudo Corporal Nivel 2 Necesitas uno Si no lo tienes Aquí tenemos un pack de supervivencia Invita a la casa Un minuto El anillo está cerca Vayamos por aquí 45 segundos El anillo está cerca Aquí hay un pack de supervivencia Aquí hay un casco Nivel 2 30 El anillo está cerca Busquemos Allí hay un escudo corporal Nivel 2 10 segundos El anillo está aquí delante Tierra de fragmentación Lanzada Tierra de fragmentación lanzada Atención el anillo está cerrado Recargando Recargando Electroestrella Electroestrella ¡Lanzando Electroestrella! Tierra de fragmentación Esa era la última Ataca No por mucho tiempo Tío Recargando 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 El anillo está cerrado El anillo Se disparan Granada de fragmentación lanzada Curándome Cubridme las espaldas Curándome Curándome Cubridme las espaldas Me están disparando Recargando Recargando Me han derribado Necesito un médico Curando No Tierra de fragmentación Tierra de fragmentación Hasta que se quiera el anillo Podemos Que no tenga que llevarse brazos ¡Cafelotando! ¡Ja, ja! ¡Pul! El anillo está a la vuelta de la esquina Y tenemos 30 segundos ¡Sigue disparando! Enemigo derribado Recargando ¡Vamos aquí, colegas! ¡Amenaza! ¡Está aquí mismo! El anillo está a la vuelta de la esquina ¡Vamos aquí! Atención, el anillo está cerrado Y yo se pierda Me gusta Y yo aquí parado Tiene suerte de ir Me han disparado Me disparo Electroestrella lanzada Granada lanzada Decapito ¡Buenca! ¡Decapito! ¡Me han derribado! ¡Lanzando granada de termita! Bueno, no te voy a... Granada termita lanzada Y ya estoy de vuelta Cargando escudo Vamos Y hola Curándome un poco ¿Por qué? Curándome Abre las espaldas Un segundo Recargando escudo Anillo a la vuelta de la espina 45 Curándome o quebrirme las espaldas O provocar un pelotón El anillo no está lejos Medio minuto Déjalo No importa Aquí hay un casco El 4 He derribado a uno Cargando los escudos Sois los campeones de Apex Sosos del 4 Y常 meưởngnimos de un milagre de afecto Gracias por ver el video.